Buenas noches, buenas noches, 23 de abril del 2022, ya nos vamos, la flecha de mi amiga, 23 de abril del 2022. Te fluiste, no sé por qué, sé que me querías, sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Hasta luego, que pasen bonita noche. Gracias por verme en un poquito, mi Dios. Una cruce bella, una más corriente. Es lo que yo pido cuando yo me muero. Hasta luego, que pasen bonita noche. Feliz tu bello. No quiero lujos y mesas de amor, no quiero una caja que va al camión. Lo único que quiero es que cante canción, que sea una gran fiesta, tan triste de un pobre.